Este negro es lo quehado Vos mire este huevon Poder instalar el video Ah espera, esta que carrega el video A ver El spormatozoide Para este nombre es de ganar El spormatozoide A ver Yo pensaba que Byron era mexicano Oh, se viene el primero Se viene el primero Se va a educarlo Como se me hubiera sido La suena Andamos con amor 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 Ay ois No No Ay la mierda Puti Puti Feige Ahora Ahora me brotao Aja Negrotao Aja Aja Negrotao Negrotao Como un mundialito de fútbol Le revento la cabeza al arbitro Aja Ahora Negrotao Toma Como un palo Me han dado a dormir la avioneta Puta estas huevon Como caen acá Como los jodios Noo, wow Obvio Puta esta huevon Uff Puta madre La avioneta se ha cagado Mira Mira como la avioneta se va a expanda Oh Y puto justo ahí Ya la cagó Ya la cagó Ya la empieza cagando Ah Como te encanta A ver Pasa al enemigo Te encanta Ahora Oh Noo Que bebe tío Si fuese No Aaaaaaah Apareció primero Me causó Estos chiboles Ya sabio Estos Andamos con la mura Mura Muro Ojo Ojo Que ha? Ya empieza con su huevazo Ya empieza Ya empieza Ya empieza Ya empezaron Si New kill leader But hell Noo Noo Como me explotaron Noo Rongo Gnoko 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 Ah hola Me voy a despedir el equipo del tape Gnoko es no En vez de decir Gnoko no Es Gnoko Engaño Con Gnoko por nuestro estilo Ah para nosotros A veces Uff Corre a vos Gnoko ese Gnoko 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 Se lo es mierda Oye, oís Que dice esa huevo, no? Es una chica borracha No, no borracha Poo Nooo No 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 Cazzo madre, maricola No F**k 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 Entra Ah, que jodeputa ¡Así no! El Sporma tos hoy Es que el es chero Tiene una música muy chera igual eso Tiene una música muy chera ¡Woo! ¡No te perdonan acá! ¡No te perdonan acá! ¡Oh, ya! ¡No te perdonan acá! ¡No! ¡No te perdonan acá! ¡ totzano mi algo tan salivado! ¡utilmos calma! ¡Nunzame! 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 ¡Sorsta! ¡No! ¡Ladonado! ah need more juice, using a Phoenix kick fire, it's taking fire reloading that's the last of them amigos booyah hell yeah, half the squads are toast reloading ya sumario, debajo can't believe I'm standing still you're lucky, I like you just a sec, clean up reloading my shield reloading my shield 10 seconds, Marcelo wait medkit here reloading my shield still alive still alive still alive what a mess what a mess what a mess oh my well, what a mess i 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 te i i i i Carreando, ¿verdad? Y se la tiran ahora, ¿verdad? ¡Qué rico! 239, ¡qué rico! Ojo que falla Platini-1-2, hizo la gente por ahí Una partida